Música Hola mijos, que tal, como estáis Espero que estais super ultra mega bien Hoy os traigo un videito que pues Es el resultado de vuestras preguntas mijos Porque llevo un tiempo Utilizando un mod que se llama Simulated Endings Que es un mod que hace que la experiencia Del fallecimiento de tus sims Por cualquier causa Por causa natural, por vejez Por muerte ignia Lo que sea Pues hace que la experiencia De fallecimiento de tus sims sea Diferente y además que el fallecido Pueda cubrir Con un seguro de vida A sus familiares Vale, esto lo habéis visto en las décadas Me habéis preguntado muchísimo por este mod Que es de Adep Indigo Adep Indigo Y os lo voy a enseñar Y lo voy a combinar con otro mod Que me lo habéis pasado vosotros Muchísimo Y se trata De El mod De Nursim Home Residencia de ancianos Básicamente Vale Es una residencia de ancianos Diferente a la que Ya conocíais Anteriormente Porque os subí de eso Un vídeo hace Hace No demasiado Pero Lo voy a utilizar Uno nuevo Que es muchísimo Más Inmersivo Y muchísimo más Intenso Y me ha gustado mucho Bueno Para eso voy a utilizar A la familia Lápida En mi guardado En mi safe Especial De los sims 2 Porteado a los sims 4 Vale Y aquí tenemos a Homero Lápida Que está tocando un para elvira Algo romántico Para estos dos Que se están dando El lotazo del siglo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Bueno Aquí La Casandra Lápida Yo siempre Tenía la fantasía De que Tenía un matrimonio fallido Con Juan Tenorio Al final se casaba Con Tristan Soñador Ese era Mi sueño De forever and never ¿Sabes? Porque me parecía bonito Bueno Vamos a comenzar Lo primero que necesitamos Es un ordenador Yo no sé si tienen Un ordenador listo No Pues se lo voy a poner Un momento Vale Les he puesto Un ordenador en una habitación Vamos a traer aquí A Mortimer O Homero Lápida Para Para los cristianos Y vamos a hacer clic Al ordenador ¿De acuerdo? Primero Os voy a enseñar El mod Hogares de ancianos Y luego Os voy a enseñar El mod De Simulated Simulated endings O planificación patrimonial ¿Vale? Esto es para dejar Bien guardaditos El futuro de vuestros familias ¿Vale? En caso de que tu sim Pues fallezca Que eso es Pues inevitable En algún momento De la life ¿Vale? Vamos a empezar Con el hogares de anciano Y luego vamos con el otro Para separarlos Y no mezclarlos Para que tengáis Las cosas claras ¿Vale? Vamos a dar a hogares de ancianos ¿Por qué? Pues porque Aquí Bueno en lugar de hacerlo Con Mortimer Que es el anciano En cuestión Lo vamos a hacer Con la hija Con Cassandra Que es quien va a organizar El futuro De su padre Porque ya está Chocheando Se está yendo Con Nina Con Mina Y eso a ella No le gusta Eso a ella No le hace ni gracia Entonces ¿Qué va a pasar? Que le va a llevar A una residencia de ancianos Esto es un poco Puede ser un poco durillo Porque es como Bueno pues Yo me voy a deshacer De Del Del anciano Porque ya Molesta Bueno Es un poco triste ¿Vale? Pero también depende Y este mod No está enfocado en eso Sino que está enfocado En las necesidades especiales Que pueden tener Las personas mayores Y los cuidados Que pues su familia No le puede dar En su casa ¿No? Por lo tanto Vamos a venir aquí Vamos a dar a Hogares de ancianos Y tenemos Papeleo de admisión en línea Paquete de información De revisión Duponderosa Cuidado del té Y palmeras Esto Y me diréis ¿Esto qué es? Pues son los tres Diferentes residencias De ancianos En los que pueden ir ¿Vale? Programar una reunión Con el médico Las finanzas Y el formulario De interés ¿Vale? Vamos a revisar Cuáles son los tres Diferentes sitios Donde nuestros ancianos Pueden acudir ¿Vale? Vamos a poner aquí A nuestra Hermosa Y queridísima Casanderita Que está Ella Aquí dice La Ponderosa Enduponderosa Todo está justo afuera De la puerta De tu casa Esto es El más El más caro Creo ¿O no? Una hermosa piscina Y spa Tu propio entrenador Personal Un salón Un bar Clandestino Y un cine Un restaurante De primera Un jardín tranquilo Y una biblioteca Para relajarse Compártalos Con sus amigos Y familiares Cierre la puerta De su casa Y relájese En su propia casa Vive tu vida Al máximo En tu Ponderosa ¿Vale? Dice que para iniciar El proceso de solicitud Pues hay que rellenar Un formulario Bueno, pues este es La Ponderosa Vamos a seguir revisando Vamos a ver cuál es La del cuidado Del té verde Del hogar Que así es como se llama Esta residencia De ancianos Eh... Charlar No De momento No se lo vamos a decir Bueno Vamos a visitar esa Y vamos a tener Información también De las palmeras Del desierto A ver qué onda ¿Vale? Uy Este... Este se está oliendo Algo ya Relájate Este se está oliendo Que te van a mandar A la residencia De ancianos Té verde Para el cuidado Del hogar Green tea... Claro, en inglés Se diría Green tree home care Es un centro De enfermería Especializada Autorizado por el Ayuntamiento De Willow Creek Y aceptamos Medicare El Medicare Es como un seguro Especial Porque estos Llevar a un anciano A un cuidado Especial En una residencia Pues es muy caro ¿No? Entonces Aquí Es un poquito Más asequible Digamos ¿Vale? Y este es El más baratito De los tres ¿Vale? Luego tendríamos El más caro Que es las palmeras Del desierto Aquí en Desert Palms Hemos diseñado casas Cuidadosamente Con todas las instalaciones Que pueda desear Para una vida Tan plena o relajante Como desee Su apartamento Es en gran medida Su hogar Diseñado tal y como lo desea Utilizando sus muebles Y arte Privacidad total Con un servicio Y atención de clase mundial Disponible si lo desea Y cuando lo desee Esto es De dineros Vale Pues como Casandra Quiere empezar una nueva vida Y con su padre Que está un poco ya Demente Tiene un poco de demencia El pobre Pues Vamos a hacerlo ¿Vale? Formulario de interés Podemos aplicar Para uno de los tres El que más nos haya gustado ¿Vale? No se si la ponderosa Es que la ponderosa Me ha gustado ¿Eh? A ver cual de los dos Es posible ¿Vale? ¿Y cuanto dinero cuesta? Claro que eso no lo se Todavía Porque cada uno cuesta Una cosa diferente Venga va Dice Gracias por su interés Un representante Se pondrá en contacto Con usted Pronto Ok Una cosa Imprescindible Que tenemos que hacer Es revisar Eh O programar Una reunión Con el médico ¿Vale? Esto es Con el médico De las residencias Para Por determinar Que tipo de cuidados Va a tener Oye Fantasmicos ¿Podéis parar? ¿Qué tipos de cuidado Va a tener Eh Homero Madre mira Que están liando Dice Programar una reunión Con Mortimer Que venga querido Gracias Casandra Se programó Su reunión Con el médico Puede venir ahora Para su cita Vale Igual no son horas Deberíamos irnos a dormir Pero como esto va A sitios privados Pues es lo que tiene Tener los dineros Necesarios ¿Vale? Entonces Ellos van a ir al médico Y te dice lo siguiente ¿Vale? Examen Físico Hola Casandra Según la información Que proporcionó Entiendo que está considerando Enviar al paciente A un asilo de ancianos Para admitir A su ser querido Necesitaremos Una orden médica Para ayudarlo Con este proceso Podrá compartir Qué síntomas Ha estado experimentando Que pueden indicar La necesidad De una visita De una vida asistida Perdón Puede ser una cosa mala O no O sea Tú puedes enviar O deshacerte De tu pariente Por temas maliciosos O no Depende Tos crónica Dolor o malestar En el pecho Zumbido en los oídos O dificultad para oír Visión borrosa O sensibilidad de luz Estos son como síntomas Para determinar Qué le pasa ¿No? Dificultad para caminar O pararse Dolor o rigidez De las articulaciones Dificultad para respirar Pérdida de memoria O confusión Vamos a poner esto Pérdida de memoria O confusión Porque Casandra Que que no está bueno De lo suyo O ninguno Claro Vamos a hacer Pérdida de memoria O confusión ¿Vale? En este momento Hay que estar atentos Porque nos van a ir saliendo Varios Moodles Examen físico Es bueno ver Qué ha proporcionado El historial médico Del paciente En estos documentos Ahora procederé Con un minucioso examen Físico y mental Del paciente Diríjase a la sala de espera Mientras examina el paciente De acuerdo Y nos dice Para admitir a su ser querido Necesitamos una orden médica Para ayudarlo Vale Este es Para ayudarlo Con este proceso Podrá compartir Qué síntomas Ha estado experimentando Gracias O soborno Gracias ¿Cómo que soborno? No quiero soborno Ya ha llegado Casandrita Casandrita Cuidadín Vale Oye Esta reunión De fantasmicos Que hay aquí Vamos al papelio De admisión Aprobación del paciente Dice Para poder proceder En el proceso De admisión De su ser querido En nuestra residencia De mayores Solicitamos Su permiso explícito Es crucial Que tengan algo Que decir En esta decisión Claro Evidentemente Tampoco les podemos obligar A menos que sean Mentalmente incapaces De tomar decisiones Tenga una conversación Con su familiar mayor Y asegúrese De que acepte Unirse a nuestras instalaciones Si no puede dar Su consentimiento Debe tener La documentación adecuada De su proveedor De atención médica O sea del médico Para confirmar Su incapacidad Ahora mismo Tenemos el permiso Del proveedor De atención médica Y es como obligarle A ir ¿Vale? No me apetece eso Así que Le voy a Le voy a Le voy a hablar Eh Despiértate Vamos a tratar La información Vale Está cagada Porque hay fantasmas Por todos lados ¿Ves? Le vamos a dejar caer Si quiere ir O no quiere ir A un asilo ¿Vale? Tenemos que ir A pensamientos profundos Solicitar permiso Para admisión En hogar de ancianos En plan Mira Estoy pensando Que deberías De irte A una residencia A ver ¿Qué opina? ¿Le ha hecho gracia? A ver Un asilo de ancianos Supongo que si es necesario Para mi bienestar Tendré que considerarlo Dice Bueno querido No sé Abrazando el cambio Ah Es optimista Estoy abierto A la idea De mudarme A un hogar de ancianos Y abrazar Este nuevo capítulo De mi vida Uy 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 Vale Después de eso Si que podemos Presentar una solicitud Eh Papeleo de admisión Aprobación del paciente Tengo el permiso Le vamos a decir Aunque También tengo el permiso De El médico Le voy a decir que tengo Lo del médico Aunque He hecho esto Para que veáis Me está llamando Elvira Ahora mismo no Mira me están llamando Un 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 Teléfono desconocido Dice Hola Cassandra Sus resultados ya están disponibles Y se puede acceder a ellos en línea De acuerdo Esto se trata de los resultados médicos Vale Que tenemos que esperar A los resultados médicos Antes de llevar A cualquier sitio A nuestro Anciano Vale Es como un proceso Que tenemos que hacer Y que se puede dilatar En el tiempo Si nosotros queremos Vale Y es Bastante realista Oye niño del averno Te puedes venir aquí Que estoy ocupando Ahora mismo Deja de jugar a SimCity Vale Ahora nos da la opción De consultar la opinión En médico Que esa es Algo importante Para ver Que es lo que opina El médico De nuestro familiar Que queremos enviar Al asilo ¿No? El nombre del asilo Es un poco feo De decir Pero bueno Vamos a ver Que nos dice Así es como Está traducido Vamos a consultar La opinión De Homero A ver Cuál es Y que nos ha contado Estamos viendo Un poquito Como podemos ver En el ordenador El informe médico Vale Estamos accediendo A nuestro seguro Y vamos a ver Que nos dice Orden del médico Para la admisión Paciente Anciano Fecha El día que recibió Este pedido Estimado O estimada Basado en los resultados De su examen físico y mental Después de una cuidadosa Consideración De su historial médico Es mi opinión profesional Que la admisión De un asilo de ancianos Sería el mejor Curso de acción Para su cuidado Y bienestar Esto mijos Puede ser Positivo o negativo Es decir Te puede decir que sí O te puede decir que no Como tal Estoy emitiendo La orden de este médico Para la admisión Del asilo de ancianos A su elección Asegúrese de revisar Todas las opciones De financiamiento Y completar la documentación De admisión necesaria El asilo de ancianos Requerirá una copia De esta orden Para proceder Con el acceso De admisión No duden Pones en contacto Conmigo Si tiene alguna pregunta También le puedes Sobornar al médico Como hemos visto antes En plan Mira Falsifica Vale Falsifica Doctora Beuchamp Ok Maravilloso Las finanzas Vale En plan Podemos Financiar El estadio De nuestro Anciano En la residencia Podemos inscribirlos En Medicare Podemos solicitar Los beneficios De asuntos De veteranos Esto es En caso de que tu sim Sea veterano Militar Tiene facilidades económicas Para su retiro Vale Esto Es del juego base Este mod No necesitas Stranger Bill O sea que Para que lo tengas en cuenta Vale Es del juego base O Vamos a pagar Un pago privado Autopago Es decir Pagamos nosotros Pero vamos a inscribirnos En Medicare Que es como un seguro Con base En la información Proporcionada Lamentamos Informarle Que el solicitante No es elegible Para recibir ayuda financiera De Medicare Para atención En un asilo De ancianos Sin embargo Puede haber Otras opciones De financiación Disponible Lo alentamos A que explore Estas opciones Y las discuta Con la administración Del asilo De ancianos Si tiene alguna Pregunta O inquietud No duden En ponerse en contacto Con nosotros ¿Por qué Nos han rechazado Esto? Porque nuestra unidad Doméstica Tiene más de 30.000 simoleones En el banco ¿Vale? Así que vamos a decir Que lo pagamos Elegir el pago Por cuenta propia Para la atención En el hogar De ancianos De su ser querido Le ofrece independencia Y control Sobre sus arreglos De vivienda Con esta opción Tiene la flexibilidad De personalizar Su atención Y alojamiento De acuerdo A sus necesidades Sin embargo Tenga en cuenta Que mantenerse al día En los pagos Es su responsabilidad Estamos aquí Para garantizar Una experiencia tranquila Y cómoda Tanto para usted Como para su ser querido Tenemos que pagar Todas las semanas ¿Vale? Es como una factura más Todas las semanas Pagamos Así que vamos a Presentar la solicitud ¿Vale? Presentar la solicitud Para proceder Con el proceso de admisión De su ser querido En nuestra residencia De mayores Solicitamos su permiso Explícito ¿Vale? ¿A cuál vamos a ir? A palmeras del desierto ¿Vale? Así es Dice Gracias por enviar Su solicitud A nuestra ciudad de ancianos Hemos recibido solicitud Y actualmente Está siendo revisada Por nuestro equipo De admisiones Dice que van a evaluar Cuidadosamente Nuestra solicitud Y que Tenemos que esperar A que Pues nos den el ok Básicamente ¿Vale? Te sale un mood Nuevo Que es Sin abrumada Dice Preocuparse Por el futuro La preocupación Es sobre la sostenibilidad Financiera A largo plazo De pagar los gastos Del asilo De ancianos Del anciano Pesan ocasionalmente La mente de Cassandra Lo que genera momentos De ansiedad O incertidumbre Eso es porque Tiene que pagar Mucha pasta ¿Vale? Este es el patrón Del creador De el mot En cuestión Y aquí Nos 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 dice Lo que cuesta Cada uno de los sitios ¿Vale? Cuidados del hogar Con té verde 1250 simoleones Por semana La ponderosa 4000 por semana Y Desert Palms Que es donde vamos A llevar a Homero 10.000 simoleones Por semana Taracatra Vale Ahora lo único Que tenemos que hacer Es hacer nuestra Propia vida Y bueno Pues esperar A que vengan A por nosotros ¿No? O que nos digan Que sí o que no ¿Vale? Mientras tanto Lo que va a hacer Homerito Es despedirse De su amada Nina ¿Vale? Esto es Un Un paso Alternativo Completamente En la vida De Homerito Mira Mi hija me va a mandar A un asilo Ya que tú Te estás liando Con el otro Que yo me he enterado Y al final Nos hemos casado Pues Esto no puede ser Te voy a hacer Un regalo espectacular Para que no te olvides De mí Jamás Te voy a regalar Querida Un collar Para cuando lo tengas puesto Te acuerdes de tu querido Homerito Mira, 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 mira Querida Yo siempre te amaré Yo te amaré Ya está tapando los ojos Oh, un collar Esto es para mí Querido Homeru Oh, mi amor Qué bonito ¿Te gusta el collar? Mira, se lo va a poner Y todo Mira, mira, mira Mira, mira Yo siempre te amaré Mina Aunque tú a mí no Porque yo sé Yo sé lo que hay Yo sé que tú me quieres Por lo que me quieres Querida Pero bueno Oh, mira No No te vayas Homero Por favor No te vayas al asilo Te voy a echar de menos Homerito Oh, querida Yo siempre te amaré Pero ya soy muy mayor Y es lo que toca Vale Aquí viene a Casandra Bueno, está bajando el otro Porque no se quiere perder nada Generosidad romántica Dice Deja de gastarte dinero En esta rubia de bote Regáñala Aunque no eres de bote Pero bueno, tú me entiendes ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! Sé que estás liada con Juan Tenorio ¿Qué te crees? ¡Que soy tonta! ¿Tú qué te crees? Buen bofetón pone Ja, ja, ja Ja, ja Bueno Vamos a esperar Pasatiempo pajaril Como buen Como buen Claro A ver Si es que Si es que la edad Es la edad, querido Vale He invitado Bueno, aquí viene El El catering Que es quien nos hace La comidita He invitado a Tristan Vale Porque al final El verdadero amor De Cassandra Todos sabemos que es Tristan Tristan soñador Está un poco triste No sé qué le pasará Pero bueno ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás tan triste? Intimidad física Mira Yo creo que Coqueteo Yo creo que se va a lanzar, eh Confesar atracción En plan Mira Estoy pasando un mal momento Familiar Tú me gustas mucho Me gustas mucho Le voy a poner ropita A mi hijito Le voy a poner su ropa Su atuendo Este Que es como el de los Sims 2 Mira, mira, mira Idéntico, eh Bueno Han decidido Que se va a lanzar Cassandra Eh Ha decidido Que realmente No es feliz Vale Y va a hacer Y va a hacer ñiqui ñiqui Me da a mí Mortimer Está jugando Bueno, le llamo Mortimer Pero ya sabéis Eh, ponte a servirte una ración Querido Él ha asumido Que está llegando Al final de su vida Y punto Y ya está Y estos dos Están haciendo ñiqui ñiqui Que ya era hora, eh Queridos Ya está bien Estoy haciendo el test Del embarazo de la Cassandra Porque a mí se ha quedado preña Del Tristan soñador Es que sí ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! La Cassandrita Y se va a casar Con el Juan Tenorio Que está comprometida Con Juan Tenorio Vale Mientras nos llega La orden de Aceptar o no aceptar Eh Porque está tardando Os voy a enseñar El mod De Simulated Endings Señor ¿Usted se puede ir a su casa? Que esta no es la suya Gracias Eh, claro Homero Eh Lo único que está pensando Ya es los arreglos Finales de su vida Entonces El otro mod Que os digo Que estoy usando en las décadas Es el de Simulated Endings ¿Vale? Tenemos que ir aquí Al menú del ordenador Donde dice Adepindigo Que ese es el creador Y nos dice Planificación patrimonial Aquí tenemos Varias opciones ¿Vale? Uno Explorar información Sobre planificación patrimonial Comprar pólizas de seguro Consultar un abogado Registrarse para el seguro de vida O donar obsequio benéfico Heredado En plan He heredado esto Lo voy a donar Pues Lo que tenemos que hacer Es explorar de momento Información ¿Vale? Porque esto lo que va a hacer Es cambiar por completo Y digo por completo Como Vamos a despedir A un Sim Que se muere ¿Vale? Y este es el principio Asegurarse Un dinero Que vamos a recibir O que van a recibir Quien El que está Arreglando Su seguro de vida Quiera ¿Vale? Entonces Vamos a explorar Estas opciones Mientras nos llaman ¿Vale? Para irnos al asilo Esto es muy importante Así que venga querido Aquí dice Hay tantas cosas En la planificación patrimonial Que Mortimer Ni siquiera pensó Menos mal que se molestó En buscarlo ¿Vale? Él está Adquiriendo información Y ahora Lo que deberíamos de hacer Es consultar Un abogado patrimonial ¿Vale? Dice que Ha consultado Con un abogado De patrimonio Y tiene una idea Mucho mejor De como se planifica El patrimonio Con una simple Descripción general De internet Entonces Ahora Esto lo puedes hacer O no lo puedes hacer Son pasos Para informarte ¿Vale? Vamos a registrarnos Para un seguro De vida Tenemos los seguros De vida La compañía De seguros de vida Finales simulados Se complacen ofrecer Varias pólizas De seguro Con una variedad De presupuestos Y opciones De beneficios ¿Vale? La de 1000 La de 1750 La de 2750 La de 3500 ¿Vale? En este caso Tenemos que elegir Lo que queramos Porque Según el dinero Que paguemos Es el dinero Que va a recibir Nuestro heredero Por ejemplo Si Compramos La de plata Dice Nuestra póliza De seguro De vida Más popular Ofrece A los beneficiarios Un pago único De 50.000 Simoleones O sea El sim se muere Y luego Los beneficiarios Reciben 50.000 Simoleones Que me parece una pasta ¿Vale? Una pasta Entonces podemos elegir La que queramos ¿Vale? Cuando nos registremos Para sus Futuros Familia Pues vamos a comprar El seguro de vida De platino ¿Vale? Lo compramos Hemos pagado Como veis 3500 Simoleones Y Zemortimer Se siente aliviado De estar cubierto Por una póliza De seguros Y brindar La seguridad financiera Ahora tenemos Que nombrar Beneficiarios ¿Vale? Como en su familia Solamente Hay dos ¿Vale? Pues los dos Si tiene una familia Grande Pues puedes elegir A quien sí Y a quien no Pero él lo va a dejar A Casandra Y a Alexander ¿Vale? Así que Vamos a asegurarnos Que ellos dos Reciban el dinero Cuando Él ya no esté ¿Vale? Vale Me están llamando Y ya es el resultado De El asilo Hola Casandra Nos complace informarle Que su ser querido Ha sido admitido Con éxito En nuestro hogar De ancianos Hemos completado Los arreglos necesarios Y estamos listos Para darle la bienvenida Para su cuidado De vida asistida Ha pasado por cierto Unas 24 Horas Aproximadamente ¿Vale? Ahora puede Traer al anciano A nuestras instalaciones Para comenzar su estadía Con nosotros Nuestro personal Dedicado Está comprometido A brindar El más alto Nivel de atención Y garantizar La comodidad Y el bienestar De todos nuestros Residentes Entendemos Que esta transición Puede ser un paso Importante Y estamos aquí Para apoyarle a usted Y a su ser querido Durante este proceso Esperemos conocerlo Y hacer que esta transición Sea lo más tranquila Posible Pues le vamos a decir Que sí De acuerdo Y creo que Ahora En el ordenador Están todos durmiendo Eso sí Porque son las 2 de la madrugada Nos sale la opción De Veis aquí Acompañar Al Anciano En plan Venga guapo Vámonos No vamos a esperar A por la mañana Nos vamos a ir ya Vamos a ir ya Y se van Vale Les vamos a acompañar Para que no vaya solo Y se despida Correctamente De su familia Vale Además ahora que ya está embarazada Pues no puede De ocuparse De De la demencia De nuestro pobre Mortimer Bienvenido Gracias por firmar El formulario de admisión Para admitir a su ser querido En nuestro hogar de ancianos Ahora nos van a quitar el dinero ¿Vale? El dinero del primer pago ¿Ok? Tenga la seguridad De que priorizaremos Su bienestar Y velaremos por su Comodidad Durante su estancia Con nosotros Nuestro personal Dedicado Está listo Para darle la bienvenida Y hacer que su transición Sea lo más fácil posible Dices tienes preguntas Que tienen horarios Específicos de visita Y tal Así que simplemente Ahora lo que va a pasar Es que Homero Va a desaparecer De la unidad doméstica Y es como si estuviese Fuera ¿Vale? Ya veréis Adiós Vale El adiós Es básicamente Pues que ya puedes Despedirte de ellos Que te vas a casa ¿Vale? Nos vamos a casita Y pues ya va a suceder Él se va a quedar allí El pago del hogar 10.000 simoleones Acabéis de ver que Homero se ha ido El pago del hogar de ancianos Se deducirá automáticamente De su cuenta Las facturas De pago programadas ¿Vale? Y dice Pago deducido El pago programado Para él ha sido de ancianos Se dedujo de su cuenta Y ya está ¿Vale? Ahora ella ha vuelto Y diréis ¿Y dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Pues ya no está La unidad doméstica Pero Lo que podemos hacer Es hacerle visitas Recurrentes ¿Vale? Aquí dice Podemos visitarlo De 8 de la mañana A 5 Y si cambias de idea Lo que puedes hacer Es Traerle para acá ¿Vale? O sea Cancelar lo que viene siendo Su estadía En el sitio Vale Ya son las 8 de la mañana Deberíamos de poder visitarle A ver En plan Le puedes visitar Cuando quieras ¿Eh? Mira así Hacer una visita Ah por cierto Tenemos la opción De retirar al anciano Del asilo de ancianos Cuando queramos ¿Eh? Esto no es para siempre Lo puedes hacer Cuando tú quieras ¿Vale? Vamos a hacerle Una visita Y aquí podemos seleccionar Todos los sims Que queramos Que le visiten ¿Vale? Entonces le vamos a llevar A Darren O sea a Darren A Tristan Y a Mina Que seguro que le hace feliz Verla Aunque Casandra No se ha ido muy bien Con ella Pero bueno Así que Vamos a ir A hacerle la visita Aunque empecemos a trabajar Dentro de una hora Pero well ¿Veis? Me encanta mijos Porque es muy dinámico Nuestro ser querido No ha desaparecido Va a estar ahí Va a estar vivo Pero es una manera De darle como Una segunda vida A los ancianos Ya que el juego Los tiene ahí Un poco abandonados En plan Pues venga Vamos a esperar A que fallezcan ¿No? Entonces así es como Un poco darles Una segunda oportunidad ¿Vale? Vale ya hemos llegado Dice El pago del hogar de ancianos Deducirá automáticamente Vale, vale, vale Y nostálgica Emociones mezcladas ¿Veis que tiene el mood De nostálgica? Este bondecista El mood pack También ¿Vale? Para funcionar Ya que tiene Otros estados de ánimo Visitar al anciano En el hogar de ancianos Desencadena una mezcla De emociones Para Casandra Que van desde la felicidad A la expectativa Hasta sentimientos ocasionales De tristeza Y de nostalgia Lógicamente ¿Vale? Bueno pues Lo que voy a hacer Para pasar al siguiente Uy madre Esto está muy sucio Vamos a llamar a una señora de limpieza Ahora mismo Vale Vamos a hacer que venga El anciano Para Proceder A El final De su vida ¿Vale? Vamos a retirar Y que venga ¿Veis? Automáticamente ya Ha venido Oh, se siente bien De estar de vuelta en casa Echaba de menos Mi entorno familiar Vale, voy a hacer una cosa Han venido Nina y Mina ¿Vale? Por aquí Le voy a decir a Homero Que revise Su planificación patrimonial ¿Vale? Para que esté seguro A quien vamos a dejar Este seguro de vida Y si podemos o no podemos Cambiar ese destino ¿No? Mira por ejemplo Si Cassandra quisiera hacer un Un beneficiario De la póliza De seguro de vida Puede hacerlo a su hijo O a sus dos amantes ¿Vale? Que sepáis que esto Se puede hacer ¿Vale? Pues mijos Lamentablemente La larga vida De Homero Lápida Ha llegado a su fin Y como veis Está falleciendo En este momento ¿Vale? Él puede haber dejado O no puede haber dejado Herencia A su amada ¿Vale? Esto es una opción Pero Se van No se van No se van Porque se acaban de dar cuenta De que ha fallecido Vale, lo primero que te sale Es esto Arreglos finales Esto es del mod Simulated endings ¿Vale? Dice Ha ocurrido una pérdida Inmediata en la familia Una trágica pérdida Y lamentablemente Es hora de que la familia Empiece a pensar En los arreglos finales Para comenzar con ellos Casandra U otro miembro de la familia Activa de comenzar Usando el menú De arreglos finales En el teléfono ¿Vale? Para comenzar pues Con el funeral Y todo esto ¿Vale? La familia tiene tres días Para hacerlos Si eres beneficiaria De un seguro Te va a salir Este mensaje Casandra Es beneficiaria De la póliza De seguros de vida Finales simulados De Mortimer Y es elegible Para reclamar beneficios Por fallecimiento Completa un reclamo En el ordenador Y reclama los beneficios Antes de las siguientes Tres días O setenta y dos horas De El Del fallecimiento ¿Vale? Esto quiere decir Que Si lo haces después Te quedas en el dinero ¿Vale? Dice Pues luto Pérdida familiar De padre o madre En fin Todas estas cosas Y además El mod También trae Esta opción ¿Vale? Ahogándose En la negación Casandra Está en negación Por el fallecimiento Y En shock Sim Conmocionada Por las noticias Casandra se siente atascada En este momento Esto realmente está pasando Esto es también del mod A consecuencia de la muerte De Homero ¿Vale? Por lo tanto Ahora aquí todo el mundo Jorandine El nieto No se entera Porque está haciendo Los deberes Querido Que se ha muerto Tu abuelo Ahora Herencia de dinero Ahí estamos Esto es del Esto es del MC Command Center ¿Vale? No tiene nada que ver Pero también Influye ¿Ok? Vale Aquí hemos puesto Su 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 lápida Ahora me está llamando Todo el mundo Hola cariño Soy mamá ¿Cuándo vas a venir A verme? Pásate Vente por aquí Vente para aquí Te veo en un rato Vente, vente Que vas a alucinar Justo llama en un momento Idóneo Bueno pues tenemos que abrir El teléfono En el menú de El mod Y te dice Arreglos finales Y aquí vais a ver Las opciones Que nos sale A continuación Para Pues lo que viene siendo El proceso ¿No? Vamos a hacer Arreglos finales Y aquí te da La opción De elegir Varias cosas ¿Qué arreglos finales Nos gustaría hacer? Un servicio memorial O un servicio funerario El memorial Es un servicio Conmemorativo Para una ceremonia Pues para honrar Y recordar a los muertos Lo que permite A familiares y amigos Presentar sus respetos Y celebrar al difunto Son eventos sociales Por cierto Y servicio funerario Que cuesta lo mismo Dice Un servicio funerario Es una ceremonia Para honrar y recordar A los muertos Ver el cuerpo Y permitirle a la familia Y amigos Presentar respetos Los servicios funerarios Son agujeros De conejo ¿Vale? Agujeros de gusano Es decir Que los sims desaparecen Vamos a hacer un memorial ¿Vale? Y te dice Para comenzar Con los arreglos finales Casandra U otro miembro De familia activa Debe comunicarse Con el oficiante Pues vamos a Venir al teléfono Arreglos finales Y tenemos que contactar Al oficiante Del servicio Conmemorativo Vamos a contactar Con este buen hombre La parca se pira Es un poco tarde Por la noche Pero es que a ver Si se ha muerto Se ha muerto ¿Veis por lo que os digo? Que es un proceso Completamente De Cambio Y de Y de cómo tratar La muerte De un ser querido Esto lo puedes hacer O no lo puedes hacer Esto es a tu elección Casandra se ha contactado Con un oficiante Del servicio conmemorativo El próximo espacio Es ir al lugar del trabajo Y discutir Los arreglos finales Para su ser querido En plan Pues Apañar todos los papeles Y todas estas cosas Que es un poco American people ¿Vale? Hacer los arreglos Del servicio Ella se va a ir En un agujero de gusano Como vais a ver ahora Porque tiene que ir Al despacho De este señor A la funeraria Básicamente A apañar Y ultimar los detalles Ya ha llegado Casandra Ha terminado De hacer los arreglos finales Ahora tenemos que programar El servicio conmemorativo ¿Vale? Esto lo tenemos que hacer Nosotros Y dice Además la familia Ahora puede asistir A un velorio familiar Privado Antes del servicio Conmemorativo Si así lo desea Aquí mijos Si vosotros Os gusta hacer estas fantasías Realistas Con vuestros sims Puedes utilizar cc ¿Vale? Yo es el que siempre uso Es de Aron De sims 4 ¿Vale? Esto es como extra Y puedes hacer como Pues eso Una especie de De velorio Si quieres ¿Vale? Vale Una vez que hemos hecho Nuestra parafernalia Lo podemos hacer así En este rollo velorio Lo podemos hacer En el cementerio Lo podemos hacer Donde tú quieras ¿Vale? Lo siguiente Que tenemos que hacer Es realizar El evento ¿Vale? Que puede ser Ahora por la noche Por el día Cuando tú quieras ¿Vale? Ten en cuenta las horas Porque pueden o no O no pueden acudir Tu familia ¿Vale? Vamos a programar El evento ¿Vale? Como vamos a programar El evento Mirar Iniciar acontecimiento Servicio memorial Un servicio conmemorativo Es una ceremonia Para honrar y recordar A los muertos Y todo esto ¿Vale? Entonces Anfitrión Casandra Oficiante Vamos a contratar A un oficiante Esta señora Invitados Pues aquí puedes invitar A todo el mundo Que te apetezca Invitar Para esto ¿Vale? Vamos a contratar Catering Y servicio de entretenimiento Que nos toque el piano triste ¿Vale? ¿Dónde? En la residencia ¿Vale? Residencia ¿Ves que pueden ser Jardines del chalé también? Que es donde los bonhounds Museos Parques Espacios comunitarios Pubs Recintos nuciales Centros recreativos Pueden ser En un montón de sitios ¿Vale? Que eso es Lo bueno ¿Vale? Y ahora Tenemos el Funeral O el evento Conmemorativo Tal Querida Van a venir todos de negro Pero mejor ponte así ¿Vale? Vale Deberían de empezar a venir Sí ¿Veis que vienen todos Con algo negro? Esto lo pone el propio mod ¿Vale? Todos Y podemos recordar al difunto Abrazar ¿Y cómo? Bueno pues Si le damos a una de los invitados Esta es María Antonia Tenemos un nuevo menú Creo que en amistoso O debería salir amistoso De duelo ¿Veis? Y aquí podemos hablar De todo Mencionar recuerdos Injusticia de la muerte Discutir sobre los difuntos Eh... Beneficios de la muerte De los beneficiarios De... Ta 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 Quejarse del costo del servicio Todo Vale Aquí nos van a tocar Un requiem Y nos dice Casanda agradece la oportunidad De haber podido llorar Celebrar Y compartir recuerdos De un ser querido Rodado de otras personas Que cuidaron de él Como lo hizo ella Esto para vuestras partidas Vuestros legacies Y vuestras cosas Me parece Me parece maravilloso ¿Vale? Vamos a dar las gracias A nuestro amorcito Por venir Y vamos a llamar a comer Ya que Bueno Pues en estos sitios También se come Y todo el rollo ¿Vale? Bueno Cosas que podemos hacer También con este mod Eh... Y esto es muy importante ¿Vale? Muy 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 importante Podemos venirnos aquí Y escribir Un Obituario ¿Vale? Esto es como Eh... Una esquela O algo así Para su despedida Total ¿Veis? Vamos a venirnos aquí Y... Vamos a... Porque esto está a punto De acabar En diez minutos Podemos escribir ¿Vale? Otra cosa Súper importante Súper Súper importante Cuando Tu sim Ha fallecido Y tienes un seguro Tienes que irte Al menú de adepéndigo Y tienes que Presentar Reclamo De beneficios De seguro De vida ¿Por quién? Por Mortimer Que es el que ha muerto ¿Vale? Entonces Lo reclamas Y hay un plazo Para que te ingresen El dinero ¿Vale? El dinero Del seguro De vida En este caso 250.000 simulones Pues mira Hemos acabado Medalla De plata Conseguida Y Nos van A... ¿Qué dice? Encontrarás En tu unidad doméstica Encontrarás pañuelos ¿En serio? Nos han dado Unos pañuelos Para las penas Vale Otra cosa Que puede suceder A tu sim Es que Tenga Enfado ¿Vale? Que es un proceso Del duelo Cassandra nos sale Como el jugador Permitió que esto Pasase el jugador Somos nosotros Por si no os habéis Enterado Vale Hemos escrito El Orbitrua Orbituario Y dice Escrito En la memoria Sim nostálgica Cassandra ha terminado De escribir El orbituario De alguien cercano a ella Con suerte Le hizo justicia Y todos pueden aprender Sobre el increíble Sim que era Es como escribir Yo que sé Un mensaje Despedida Para que el mundo Lo lea Como Unas palabras bonitas ¿Vale? Ahora estamos reclamando Nuestra póliza De seguros Nuestro Dinerito rico Y mirar Algo va a ser un mensaje De que tienes un plazo Y te lo van a ingresar ¿Veis? Cassandra ha presentado Un reclamo de beneficios Por fallecimiento El reclamo será Procesado dentro De los próximos Uno o dos días hábiles Todos los beneficiarios Recibirán sus beneficios Por fallecimiento Al mismo tiempo Lo que más me gusta De este mod Bueno les voy a decir Que ya duerman Descansen y tal Es que Tenemos Las etapas del duelo Que esto es importante Mijos En plan La negación La ira La aceptación El resentimiento La tristeza Todo esto ¿No? Los arreglos finales Hacer un servicio De despedida Y conmemorativo O de funeral O lo que sea Y luego también Lo del beneficiario Es como un tres en uno Este mod es maravilloso Por eso lo estoy usando A la red de Cass Que me encanta Otra cosa importante Es que los Sims Nos van a enviar comida ¿Vale? Dice Me enteré el fallecimiento De que alguien especial Para ti Quiere ofrecerte mis condolencias Y nos van a ir dejando Comida Pues amigos Familiares Y demás Comidas de condolencia ¿Veis? Agradecida Nos han dado Saltimbocadepollo Lo voy a dejar en la nevera Y cookies Galletitas con trocitos De chocolate ¿Vale? Mira ahora tenemos Otro proceso más Del duelo Que es este El de la negación Mijos Eh Cassandra no entiende Que está pasando Realmente se fue ¿Por qué? ¿Veis? Ahí está Nos acaban de ingresar 250.000 simoleones El reclamo de Cassandra Ha sido aceptado Y el beneficio Por fallecimiento De 250.000 simoleones Se ha pagado Correspondientemente En real Ha sido Una verdadera Pasta ¿Vale? Porque Wow O sea Increíble Como habéis visto Este es el proceso De el mod A mi Sinceramente Me encanta Me parece muy realista Y inmersivo En la historia Y en la despedida Pues de vuestros sims Ya por cualquier tipo de muerte Ya os digo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Os dejaré los links Abajito En la descripción Del videito Y que ha respondido La respuesta A esa pregunta Que tanto me hacéis ¿Vale? Un besote Súper, súper grande Os quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente videito Chao Mua